A los tibios, ni Dios los quiere, Víctor. Y este señor, ya le reclamaron, sobre todo Mario Delgado, le manda a decir, no te imaginas las muestras de cariño que te daba la gente ahí en la marcha. Digo, estoy hablando de manera sarcástica. Los Dios te bendiga que te daban constantemente. Debiste de haber ido, Ricardo Monreal. La gente te quiere y te ama, tal como eres, ya que eres un hombre leal. Vamos a presentar al Viteo, Vitorio. ¿Qué te pareció lo que le mandan decir por ahí los senadores? Y le dijeron, si te vas, te vas solo, sin vergüenza. Sí, efectivamente. Bueno, Mario Delgado asegura que no tiene ningún temor. Inclusive, el presidente del Partido del Trabajo asegura que si se fuera Monreal, por parte de Vapor México, está completamente seguro de que ya los senadores y los diputados de Morena están plenamente conscientes de que quieren seguir con el proceso de la transformación, Carlos, y no tiene ningún temor de que tome cualquier determinación que quiera.